En este video te enseñamos como lugares de mujeres, son los expertos. Primero, si quieres llegar a las mujeres es necesitario tener muy buen pelo. Sí, soy muy guapo hoy. Cuando hablas con mujeres, siempre sonrí. Ser suave. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Muy, muy bien ahora. También, pregunte siempre a la mujer muchas preguntas. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Quieres ser mi novia? Sí, quiero. Las mujeres aman cuando a los hombres nadan que su pueblo nuevo. Hola, mi amor. Me gusta tu pelo. ¿Es nueva? Sí, sí. ¿Cómo sabes? Siempre ser muy romántico con las mujeres. Eres chido. Creo que te amo. Siempre funciona. Siempre pregunte a la mujer para ir a una cita muy romántica y caro. ¿Quieres ir a Taco Bell conmín? Sí, sí. Taco Bell es muy romántica. Siempre es bueno hacer reír a las mujeres. Estoy preparado ahora. Hola, mi amor. ¿Quieres escuchar un chiste? Sí. Ok. Vincent, Vincent está muy inteligente. Que es muy bueno para felicitar a las mujeres. ¿Pareces más flaca que antes? Gracias. Hago ejercicio mucho. Nunca permita que su mujer quiera verle hablando con otras mujeres. Solo te quiero, mi amor. Mi otro amor. Las mujeres le gustan los hombres que huelen bien. Hoy pareces un poco más gore, bebé. Es importante comprar joyas para las mujeres. ¿Te gusta este mi amor? Sí, es perfecto, amor. Ahora todos saben cómo llegar que todas las mujeres.